Hola, bienvenidos a esta quizá tercera o cuarta entrega del tema 2 de la filosofía del primero de bachillerato, donde estamos analizando los métodos científicos, qué es la verdad, si el ser humano puede o no puede conocer algún tipo de conocimiento, nunca mejor dicho, con completa seguridad, esto es si existe algún conocimiento que podamos denominar como indubitable. Ya dejamos claro en el primero de los vídeos que la verdad tiene muchas caras y que puede ser entendida dependiendo del criterio de verdad que utilicemos. Si nos referimos a la verdad como algo que se corresponde con la realidad, sería criterio de correspondencia. Si consideramos la verdad como algo que es coherente con un sistema de verdades superior o del que ella se deriva, es el criterio de coherencia, en caso de las matemáticas o de la lógica. Y si utilizamos el criterio de utilidad, por ejemplo, como verdadero es aquello que es útil y funciona, el criterio de utilidad. Y por último, un criterio utilizado mucho en matemáticas y lógica, también en filosofía, el criterio de la evidencia, cuando la mente no puede dejar de admitir como verdadero una afirmación, ya que es completamente clara y distinta, que diría Descartes. Pues bien, los métodos de la ciencia empírica y formal, matemáticas, lógica, en el caso de las formales, física, biología, astronomía, en el caso de las empíricas, son métodos deductivo, inductivo e hipotético-deductivo, como vimos, y todos tienen sus defectos. En primer lugar, el defecto del método empírico en general, inductivo o hipotético-deductivo, es que nunca, como dice Stephen Hawking, en cualquiera de sus obras, pero concretamente en la obra que trabajamos en nuestro libro de texto de clase, que es la historia del tiempo, donde dice Stephen Hawking que en física nunca, de malo subraya, se podrá encontrar una teoría verdadera, sino que todas las teorías serán siempre, al ser refutables, al ser falsables, como toda teoría científica, siempre serán teorías probablemente verdaderas, pero nunca absolutas o completamente verdaderas. Ese es el defecto más importante de la ciencia, pero la ciencia es útil y se corresponde con la realidad en un alto porcentaje de seguridad, nunca el 100% de seguridad. En el caso de las ciencias formales, como la matemática o la lógica, son exactas, son coherentes, se usa el criterio de coherencia fundamentalmente, y sin embargo tienen un problema, que es que no hablan de la realidad. Esto es, son ciencias donde sus verdades son completamente exactas a partir de unas determinadas premisas, pero esas premisas, incluso los axiomas matemáticos, son verdades no fundamentadas, no justificadas, no demostrables, y eso indica que todo el conjunto de la ciencia matemática o de la ciencia lógica, siendo coherente, siendo incluso quizás completo, es un conjunto de verdades que no se corresponden con la realidad, y por tanto que son verdades puramente en un plano teórico poco práctico, en el sentido de que no sea, eso, como hemos dicho, no se corresponden con la realidad. No poco práctico porque no sean herramientas útiles para la ciencia, por supuesto que las matemáticas y la lógica son herramientas muy útiles y muy necesarias. Simplemente ese es el defecto que tienen, no parten de una verdad existente en el mundo objetivo, como podría ser la física o la astronomía, que parten de verdades existentes, pero no llegan a conclusiones verdaderas, puesto que sus métodos son siempre probablemente verdaderos y nunca necesariamente. Pues bien, en el caso de la filosofía hemos visto que el método de Descartes intentaba combinar la correspondencia con la realidad propia de la física y cualquier ciencia empírica. Esto es, la filosofía lo que quiere es conocer la realidad objetiva y verdadera que está ahí fuera, en el mundo real. Y sin embargo, combinarlo con el método deductivo exacto y científico de las matemáticas. Y Descartes parece, en la explicación del vídeo anterior, que conseguía bastante bien coordinar estos elementos, ya que él, para empezar a deducir sus verdades con el método deductivo, primero debía encontrar una verdad absolutamente verdadera, una verdad que fuera indubitable y no partir de simples axiomas, que son presupuestos, casi prejuicios, de los que después se derivarán todos los conocimientos, sino que el primer principio o fundamento desde el que se derivaba deductivamente toda la verdad, era un primer principio evidente, era una verdad absoluta. Pienso lo que soy. Y de ahí Descartes llegaba a demostrar la existencia de Dios y la existencia del mundo. Y como consecuencia, había demostrado la existencia del alma, yo pienso, de Dios, la res infinita y del mundo, la res extensa. Ahora queremos, sin embargo, señalar uno de los principales fallos en el método de Descartes que hace que su verdadera deducción de la existencia de Dios, principalmente, no sea correcta. No significa esto que Dios exista o que no, simplemente que de las premisas cartesianas no se deduce necesariamente la existencia de una res infinita. ¿Por qué? Porque Descartes partía de la idea de que tenemos unos conocimientos, unas ideas innatas en nuestra mente, la idea de infinitud y la idea de perfección. Sin embargo, y decía, la idea de infinitud y perfección no ha podido ser ni vista, no es adventicia, ni fabricada, no es facticia, por un ser finito como es el ser humano, igual que la idea de perfección no puede ser ni vista, ni percibida, ni fabricada por un ser imperfecto como es el ser humano. Por tanto, esas ideas debían ser ideas innatas, esto es, puestas en nosotros antes de nacer. ¿Quién pudo poner esas ideas en nosotros? Necesariamente, decía Descartes, un ser infinito y perfecto y ese ser es Dios, por tanto Dios existe. Sin embargo, el defecto está en que Descartes no se daba cuenta de que la idea de infinitud no es una idea infinita y la idea de perfección no es una idea imperfecta, igual que la idea de blancura no es blanca o la idea de rojez no es roja, las ideas no tienen colores, aunque se refieran a colores. Igual que la idea de grande no es una idea grande y la idea de pequeñez no es una idea pequeña, las ideas no son como aquello a lo que se refieren. Por tanto, la idea de infinitud no es una idea infinita. Realmente, la mente humana, el ego cogito, que eso sí que lo demostró Descartes, que hay un ser pensante, por supuesto, en este caso yo, o usted, que está pensando en este momento, eso sí lo demostró, pero un ser pensante no puede, al menos nosotros los seres humanos que somos finitos, no puede pensar una idea infinita, ni la idea de infinitud es infinita. Por ejemplo, si pensamos en la idea infinita de la serie infinita de números naturales, no pensamos todos los números infinitos en nuestra mente, solo pensamos una idea finita, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos suspensivos, y ahí nosotros decimos, y así infinitamente, como diciendo yo, así sin fin, sin acabar. Por tanto, esa idea, la idea de la infinitud de la serie de números naturales, o cualquier otra idea infinita, el infinito espacio, pues pensamos que es un espacio grande, 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 punto suspensivo, ¿no? No podemos imaginarnos nunca jamás, no podemos tener en nuestra mente nunca jamás algo infinito. Por tanto, la idea de infinitud es una idea finita, o sea, es la idea de que algo que tiene, que es finito, que termina en un determinado momento, nosotros imaginamos que no terminara aquí, sino que terminara un poco más allá, que fuese un poco más grande, que su fin estuviera un poco más allá, o más allá, o más allá, o incluso podríamos poner como unos puntos suspensivos imaginarios, que sería que no acabara nunca, y por tanto que fuera sin fin, y de ahí surge la idea finita de infinito. Igual que de nuestra mente, tampoco podemos pensar algo perfecto, pero te podríamos pensar algo que no tenga, que, por ejemplo, un defecto que le veamos, no exista. Por ejemplo, vemos una persona que es antipática y pensamos, si no fuera tan antipática sería mejor, y si no fuera tan bajita sería mejor, o si no fuera tan gigante sería mejor, si no fuera tan efusiva sería mejor. Y pensamos, y si no tuviera ninguna cosa que criticarle sería perfecta, pero no nos podemos imaginar una persona, o un ser, o un ente perfecto, puesto que en nuestra mente no cabe la perfección. Y por tanto, la idea de perfección no es perfecta, es simplemente una idea que, digamos, alude o indica cosas a las que no podemos encontrarle defectos, a las que no podríamos encontrarle defectos, pero que no podemos hacernos una idea de lo que ello es. Definitivamente, entonces, la idea de infinito y perfección, siendo ideas muy interesantes, son ideas que un ser finito e imperfecto como el ser humano sí puede haber fabricado. Son ideas, por tanto, facticias. Y siendo ideas facticias como son, no tienen por qué ser innatas, no tiene por qué haber sido puestas esas ideas por nadie en nuestra mente antes de nacer, y por tanto, ese ser infinito y perfecto que supuestamente las habría puesto, tampoco tiene por qué existir. De esta forma, el método de Descartes se queda un poco atrapado en lo que otros autores han denominado solipsismo. El sujeto, el yo, el yo pienso, luego existo, que realmente existe o existo, ¿no? No puede salir de su mente, de su conciencia, de su ser interior para conocer qué hay fuera de él. O sea, el ser humano, el ser sujeto, el ser subjetivo que somos nosotros, estamos como encerrados, estamos solos, de ahí solipsismo, estamos solos con nosotros mismos. Todo lo que nosotros vemos está en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y más allá de lo que hay dentro de nuestra conciencia, pues somos inconscientes y no podemos salir de nuestra mente. Descartes intentó demostrar la existencia de Dios como una entidad, como un ser, cuya existencia nos garantiza, nos promete, nos asegura que el mundo que vemos es real independientemente de nosotros. Por tanto, una vez que se ha demostrado que ese Dios, que era el garante, la seguridad, la garantía de que nuestro conocimiento era un conocimiento objetivo y de que el mundo que ve en nuestros sentidos y que las verdades que piensa nuestra razón eran correctas porque Dios era infinitamente bueno, ese Dios, decimos, una vez que se ha demostrado que su existencia no es necesaria, que puede que no exista, cuya existencia vuelve a ser dubitable, en ese momento el ser humano, única y exclusivamente, queda, digamos, encerrado y solo en sí mismo. Solo podemos saber que nosotros, los sujetos que pensamos y nuestros pensamientos, existimos. Pero no sabemos si nuestros pensamientos y nosotros nos correspondemos con una realidad objetiva y externa al sujeto que sea la verdadera realidad, que sea lo que se denomina mundo. Y ahí entraríamos en un problema de conocimiento inmenso, buscando la unificación entre sujeto y objeto, que Kant, por su parte, por adelantarnos un poco a otros posibles vídeos del futuro, Kant, por su parte, digamos, certificó la imposibilidad de un sujeto de conocer el objeto, que él denominaba cosa en sí o numúmeno, y después Hegel, Husserl y otros fenomenólogos y teóricos del conocimiento intentaron romper esa barrera y demostrar, por un camino diferente de la existencia de Dios, que sí que el ser humano puede conocer fenomenológicamente el mundo. Pero eso ya sería tarea de otro vídeo. Espero que les haya quedado no solamente claro cómo funcionan los métodos científicos, sino también que les haya quedado claro cuáles son los principales errores, defectos o elementos a mejorar que tienen cada uno de los métodos que usan las distintas ciencias y la propia filosofía. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!